David Eduardo N alias El Chimba fue detenido por detectives de la Policía Ministerial del Estado Jefatura Cayucan como probable responsable del asesinato de Cristina Hernández Castillo ocurrido en noviembre del 2020 en Jaltipan de Morelos en la zona sur del estado de Veracruz. Información recabada por Imagen del Golfo refiere que el joven de 27 años de edad habría participado en la ejecución de Cristina conocida como La Bimbo, quien se dedicaba a las labores de albañilería. Fue el pasado 27 de noviembre del 2020 cuando David Eduardo arribó hasta el lugar de trabajo de Cristina en las inmediaciones de la colonia San Miguel en el municipio Jaltipaneco y le disparó en repetidas ocasiones hasta privarla de la vida. Este viernes, tras los trabajos de investigación, detectives dependientes de la zona sur Coaxacualcos dieron cumplimiento a la orden de aprehensión contra David bajo la comisión del delito de homicidio doloso calificado. Se logró establecer que el chimba también está relacionado a delitos contra la salud, robo de vehículo y en al menos dos homicidios registrados en la ciudad de Minatitlán. El presunto homicida fue ingresado al reclusorio regional donde enfrentará su situación legal. Informó para el Corporativo Imagen del Golfo, Alejandro Ceja. ¡Gracias!